Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más en Mala Cocina. Hoy vamos a hacer un bizcocho de calabacín, almendras y canela. Una manera de comer algo de verdura sin que tenga ningún sabor a esto. No olvides compartir el vídeo con quien le pueda gustar y suscribirte al canal si aún no lo estás. Los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de calabacín o bubán 100 gramos de almendras sin piel 250 gramos de harina 200 mililitros de aceite de oliva 100 mililitros de bebida de almendras 3 huevos L 250 gramos de azúcar 1 cucharada de canela 2 cucharaditas de levadura por hornear 1 1⁄2 cucharadita de sal y un poco de jengibre molido Lo primero que vamos a hacer es triturar ligeramente las almendras. Queremos que se noten los trozos, así que las dejaremos más o menos así. Por otro lado, con un rallador fino, rallamos el calabacín. A continuación vamos a mezclar los ingredientes en polvo Incorporamos al bol de la harina la media cucharada, no cucharadita, de canela También un poco de jengibre en polvo 2 cucharaditas de levadura Y por último, media cucharadita de sal Reservamos para más tarde En otro bol vamos a poner el azúcar Y los huevos Y batimos un par de minutitos Cuando lo tengamos así, incorporamos mientras seguimos batiendo El aceite Y la bebida de almendras Tamizamos en esto la mezcla de la harina Mezclamos primero con la batidora apagada Cuando no se nos vaya a salir volando la harina Batimos ligeramente Añadimos el calabacín rallado Y por último, los trocitos de almendras Ahora que ya tenemos la masa lista Pintamos un molde con aceite El mío es rectangular De unos 25 centímetros de largo Y 10 de ancho Vertemos la mezcla Y lo llevamos al horno previamente calentado A 180 grados Unos 75 minutos Pasado el tiempo Lo sacamos del horno Y dejamos atemperar en el propio molde Luego ya podríamos sacarlo Y ya estaría nuestro bizcocho de calabacín Y almendras con canela Espero que les guste tanto como a mí Me encantaría que me dejaran un comentario Recuerden que me pueden proponer recetas O simplemente contarme lo que les apetezca Nos vemos la semana que viene con un nuevo video ¡Gracias!